hola que tal amigos del canal juega pepeyito en esta ocasión estaremos nuevo vídeo vamos a hacer otro mapa otra isla que nos va a ayudar a subir muchos niveles como ya saben el código siempre se los ponga en la descripción del vídeo para que ahí vayan a copiarlo los voy a mandar esta ubicación y ya estando aquí vamos a esperar de 10 a 15 minutos como máximo para que se cargue se suelta toda la experiencia afk posible les recuerdo que si gustan y pueden apoyarnos en nuestro canal y todo lo puede ser suscribiéndose compitas sólo hay que darle clic al botoncito rojo te parece debajo de su monitor o pantalla de esta manera nos apoyan para llegar a los directores den like comparte unos vídeos y activa la campanita para que no se espera ninguno de los nuevos ya que pasó el tiempo vamos a salir de aquí y vamos a ir aquí derecho sobre la plataforma de los pvp vamos a ir para acá vamos a ir hasta acá hasta el frente pasando esta de pinball vamos a ponernos aquí al lado de esta como así que es como máquina como un cajero como un abastecedor aquí a un ladito vamos a poner un baile un gesto un emote y nos va a mandar esta ubicación donde está encontrada vamos a esperar a que pase ese tiempo para hacer las misiones a los botones que nos va a dar muchísimo muchísimo xp y ya que pasó el tiempo vamos a poner el código que es 6 2 3 vamos aquí primero 6 y luego aquí en 2 y luego 3 6 2 3 y más acá a la derecha confirmamos si lo hicimos bien nos aparece esa palabra y vamos aquí abajito otro botón para que nos dé xpfk agarramos este y este y bueno aquí sobre esta misma plataforma de acero aquí vamos a hacer un baile un gesto un emote hagan varios compitas para que salga todo bien y si lo hicimos bien vamos a esta esquina acá atrás guiénse con el mapa por aquí debe estar un botón aquí está damos clic en secret y ahora matamos a los enemigos se mueve lo era lo baila baila y con la forma de la que dice no me atinas ves va dos veces si es mamón y este pinche bailador y también está bailando voy a dispararle para que se deje de mover ah cabrón es que la mira está muy arriba lo negro me confundió otra vez no bajamos la mira bueno pero ustedes ya tienenle ahí está ahora vamos a ir a buscar unas máquinas expendedoras como de bebidas vamos a ir acá a la esquina ahí está una aquí está el trabajo tumbada ya saben compitas este mapa son 100% legales 100% confiables no riesgo de ganar su cuenta se asegura por los desarrolladores los han hecho con las mismas herramientas que proporciona epic games así que quédense tranquilos no les va a pasar nada a su cuenta estarás algo secuestro segura aquí arribita vean está otro botón mi código de creador en la tienda de epic games en la tienda de forma de juego de pedido todo lo que compren todo lo que quieran pongan la opción dice fui un creador pongan ahí mi código juego de pedido y no olviden suscribirse a nuestro canal es importante para poder seguir trayendo más vídeos y aquí está otra en donde tenemos que hacer como un baile así que es un emote aquí está el botón interactuamos y uno más en esta zona tenemos que interactuar con cada círculo de diferente color con todos vamos aquí y también aquí y este mero y este mero y nos manda esta otra ubicación y no me está dando mucho xp bueno amigos pues este es otro mapa por traerle con el radio no se ve en muchos niveles si les gustó ya saben que pueden darle a maritarle a like, compartanlo, suscribanse al canal, suscribanse totalmente gratis, siganme en redes sociales de facebook, twitter, instagram, tiktok y plataforma morada como juega poquitos, nos vemos en el próximo mapa de xp hasta pronto